Lo primero que tenés que hacer es descargarte alguna aplicación en tu dispositivo móvil la que utilizo yo que funciona muy bien y es completamente gratuita se llama FING Lo primero que vas a hacer cuando ingresás es escanear en busca de dispositivo terminó de completar, encontró 24 dispositivos vos podés llegar a tener muchos menos o muchos más lo importante es ir analizando uno por uno de qué se tratan Acá tenemos un móvil J7 Neo si ves que ahí te figo un J7 y no tenés ningún teléfono conocido dentro de tu casa bueno, ahí ya sabés que este puede llegar a ser un intruso vos pásate a la parte de IP ¿Qué IP tiene este? 0-160 acá tenés la dirección MAC está incompleta por cuestiones de seguridad pero vos quedate tranquilo que lo vas a ver completo una vez que ingresamos a la computadora lo que tenemos que hacer es entrar al router lo que dice MAC generalmente es para filtrado de MAC MAC filtering entramos ahí y nos va a permitir ingresar la dirección MAC del equipo que queremos bloquear y automáticamente ese equipo no va a estar más conectado